Batea Bonifacio que ha fallado dos veces a la derecha contra Grullón. Es el bateador del reto presidente. Batazo duro por la raya, la bola pasó buena. Viene anotando el de tercera, viene el de segunda, va para tercera el corredor de primera. Tiene problema con la pelota, siguió para la goma. Y va a anotar también doble que limpia las bases para Emilio Bonifacio. ¿Usted quiere cuartos rápido rayando? Pues rayo, chica de oro, bingo millonario, béisbol rapidito. Los fracatares de Conafra son dinero en efectivo con la garantía de fácil pago. ¿Quién hubiese imaginado que Dialmond Auto Import en Cotuit entregaría un carro sin sin? Sin inicial y sin límite de tiempo para pagar. Dialmond Auto Import, 809-240-2872 en Cotuit, Luigi Sánchez. El doble que dio Calixte ayer en el primer inicio, lo acaba de dar Bonifacio en el...